qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita vamos al sneaker fever ya vieron que el año pasado también por aquí anduvimos y ahorita vamos en camino al sneaker fever otra vez este año 2024 que también es en el world ride center donde fue el año pasado y pues ahorita les quiero enseñar que ya traigo estrenando los lloran 3 a mamániel que salieron hace unos días que por ahí conseguimos miren algo bonito algo chulo algo bien hecho ustedes qué opinan de este parecito la verdad que está muy bien y una playera de grammy una marca por ahí que la encontré en los de muy buena calidad me gustó mucho trae varios detalles aquí al frente en las mangas en la parte trasera y pues también traigo un pantaloncito así de tienda de de zara muy chulo ahorita van a estar viendo pero pues quédense al vídeo suscríbanse si no lo han hecho y ahorita les traigo el blog citó ahí del sneaker fever y pues bueno ahora sí ya llegamos aquí al world trade center por aquí está el pepsi center ya nos vamos a rodear un poco por atrás y estamos ahí ya yo imagino que empezó ahorita son las 11 4 empezaba a las 11 entonces pues vamos a ver yo creo que va a haber fila porque subió unas historias hace rato sneaker fever donde ya había fila vamos a estar viendo ahorita a ver también aquí nos encontramos bueno amigos se acuerdan del año pasado que venimos también al sneaker fever aquí nos acabamos de encontrar a cristian ya celeste que piensan ahora de esta vez del sneaker a ver que nos espera estamos muy emocionados y a ver que tal este año va a pasar increíble como siempre como siempre está como siempre todos los años si ah no se que paso ahora si sigue grabando y pues bueno amigos ahorita que vayamos a ingresar les muestro pero la fila está algo larga vean por aquí igual no olviden seguirlos en sus redes que cristian pues tú y celeste yo celeste con 4s al final es la única y la original ya saben también sacan contenido entonces pues vamos a estar por ahí grabando y también ellos van a estar grabando tomando fotos para que vayan y lo sigan y creo que la fila era por allá nos da vuelta ahora si ya entramos aquí al sneaker fever amigos estamos dentro y por ahí nos dieron una bolsa de regalo también como las que llevan aquí enfrente bueno ya se tapó pero vean por aquí un montón de sneakers por todos lados ya no encontramos ahorita a celeste ni a cristian pero ahorita los vamos a buscar y si no les mando un mensajillo para ver por donde andan oficiales de sneaker fever quizás voy a mostrar vean nomás que bonito está que chulada como para tenerlo en mi cuarto para cuando grabo los videos por exponer ahí oh está bien bonito vean aquí abajo me gusta mucho y ahí está el tocap por allá la celeste sacando su brad ¿qué vas a hacer ahora? esta es la de este año la de edición de este año y pues ahorita la brad 2020 ajá exacto y ahorita pues voy a ver me ando viendo los outfits y ya veo si hago una pasarela a ver ¿cómo la vestiste ahora? porque la vez pasada la otra ya se está peinada si no es que mira esta vez es así porque aquí lo que tiene que lucir es ella es auténtica o sea no importa el estilo el estilo no se compra el estilo se nace se trae una base bueno vamos a seguir viendo ahorita y también Christian ya preparándose para sacar contenido vamos a seguir esperando también por ahí también tuvimos un problemilla al entrar que fue que los boletos cuando los estaba descargando me estaban dejando me estaban lanzando los del sneaker fever del 2023 la vez que fui con Adrián y ya por ahí ya se arregló se metieron como a su sistema y me lo mandaron por correo pero ya ya todo bien ya pudimos ingresar entonces pero vean por aquí vean lo que hay las de Panam esta como de Charly ah esta es la de Kope vamos a seguir viendo también lo que más encontramos vamos amigos vean esta que es la de Adidas que está muy padre vean por aquí vean la cancha de básquet vamos a entrar y también es con los a ver vamos a ver que más hay por aquí está muy padre vamos a ver los sneakers esta canasta de los pero vean aquí los sneakers está muy padre pero vamos a seguir pero vamos a seguir viendo a ver que nos armamos porque pues ya ahorita compramos los Jordan 3 pero pues vamos a ver si hay alguna buena oferta que podamos aprovechar y comprar pero ahorita pues los veo también les quiero mostrar aquí una canchita que hay de básquet para que vengan a jugar vean una pequeña cancha aquí para el charreta que es de Tukap ahorita vamos a pasar ahí también por ahí a a saludar y aquí está el stand de diablos ahorita ingresamos a ver pero tiene doble doble piso aquí ustedes están viendo pero vamos a al Tukap a ver si no lo encontramos a la persona que vamos a saludar entonces quédense ahorita al video ya vayan suscribiéndose porque no sabemos que vayamos a comprar bueno amigos nos acabamos de encontrar a las personas que más están buscando aquí en el sneaker fever aquí estamos con Iván hola que tal como estas Felipe muy bien y tu todo bien todo bien y Diego verdad que onda que tal como andan hoy parece que andan del concierto del Fercho andale si no somos team verde la verdad a ver aquí modéranos poquito Iván ah tus pantalones siempre son otro nivel yo pensé que ibas a yo pensé que ibas a traer los Apri no 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 hay que cambiarlo un ratito de hecho ahí comenté en el reel de París listos para el sneaker fever los Apri obviamente están listos pero para el día de mañana hoy es día de contenido y aquí París también con buen outfit como siempre ¿cómo estás? muy bien París ¿y tú? muy bien gracias la verdad que también te quedó muy padre tu outfit y los Joran los tres que salieron hace poquito sí la verdad me gustaron mucho ¿en cuánto te salieron esos París? ya no me acuerdo bueno vamos a saber ¿cuánto cuesta tu outfit? pero ya no me acuerdo mejor te los mando mejor te los mando porque ya no me acuerdo en cuánto me salieron bueno un aproximado como casi 300 dólares más o menos a buen precio todavía es que están baratos ¿en StockX? sí qué bueno París pues ahorita nos vamos a estar viendo ¿y vas a presentar algo? ¿no? la verdad esta vez no no nada más voy a estar aquí grabando contenido bueno aquí les dejo su Instagram para que vayan también la sigan y su canal de YouTube igual de Iván y Diego que ahorita se voy a preguntar por qué no voy a hacer bueno amigos vean con quién ando por aquí ustedes lo conocen Adrián fuimos dejando huella hace un año y ahorita andamos en el Fiver anda con mucha facha como ustedes ya lo conocen se los muestro muy bien muy bien pues no sé acabas a comprar ahorita ¿qué piensas gastar? ay güey yo quería ropa sé lo que yo sabía que ibas a comprar ropa shorts o ropa más que sneakers incluso vengo a la moda porque luego hay cositos que están bien bueno ahorita les muestro qué va a comprar aquí les dejo su Instagram también y nos vemos ahorita amigos pues vamos ahorita a entrar a Drop Shop esta tienda que está por aquí atrás la verdad que está muy padre el año pasado también se la rifó aquí a Drop Shop con el evento y todo y ahorita pues vamos a entrar está como el año pasado de hecho está como VIP hay fila para entrar les voy a mostrar ahí está la fila y da la vuelta pero pues ahorita entramos ahí a Drop Shop bueno amigos vamos a entrar ahorita aquí a Drop Shop pero vean la fila ahí está empezando ya nada ya nada que opinas ¿estás ansioso por entrar a Drop Shop? sí súper ansioso es mi primer sneaker fever y bueno aquí vengo igual con mi novia igual pues aquí andamos hermano mucho gusto aquí vas a salir en el blog para que lo vayas muchas gracias ahí por saludar ahorita también vamos a entrar vamos a hacer fila porque está larga la fila vale mano ahorita lo vemos bueno ya vieron ahí sí hay mucha fila para Drop Shop pero ahorita entramos aquí ya estamos Rey con Adrián que está buscando un short algo supreme o algo interesante unos boxers o una de unos calcetines supreme tengo muchas ganas y encontré un lugar ahí adelantito de los calcetines pero también sabes lo que quería un pony pack una mochilita de supreme yo también están bien bonitas pero no he visto ninguna o Babe la de Babe Kids también me gusta el bonito de Babe entonces pues ahorita a ver si conseguimos algo ya vieron ahí estuve comprando ya el short y pues ahorita les sigo mostrando por aquí el sneaker fever ya dentro del Drop Shop entonces la ubicación que nos gustaría que visitaran verdad voy a poner Morelia chico de su madre más cerca ahora si entramos aquí a evento de Drop Shop les voy a estar mostrando pero vean con que empezamos empezamos algo duro algo bien los Air Force con Louis Vuitton toda la colección de colores los blancos los negros los rojos verdes y azules vamos a seguir viendo pero de verdad que vale mucho la pena entrar a esta tienda es una buena experiencia de verdad vean también aquí tenemos soft white los Chicago con out white los azulitos los donk caos la verdad que estaba muy interesante aquí esta mochilita Louis Vuitton y acá abajo los Freckroger algo bien uy vean estos también Louis Vuitton con Air Force y la mochilita los Air Force también pero son los de botita son los High aquí tenemos los High de Air Force uh vean también acá muchas gracias mi nombre es Diego mucho gusto Diego mucho gusto Diego bueno y aquí estamos viendo mira el Drop Shop allá están los Tiffany los Friends and Family ah esa mochilita y allá tenemos también los de volver al futuro los Air Max ahí ya está pero ahorita nos acercamos para verlos también de más de cerca esta tienda en el Painer existen 20 en el futuro este es muy tono y este ¿qué número es? no está numerado uno por uno pero son 30 hasta la caja está está padre algo diferente con un juguete o tipo patineta tres a México y los tres los tuvieron ustedes o no eso sí siete ¿este cuál es? ah dentro de los siete fueron los de ¿qué año? ¿a 16? es el año que se está parado ah ya ¿y este en cuál lo tienen? ¿en cuánto lo tienen? 200 oh muy bonito a ver ahorita deja le doy vuelta para allá muchas gracias bueno aquí estamos en otra partecita viendo más sneakers que también tienen los Tiffany pero los que no son Friends and Family los normales pero tienen estos por aquí los Joran 4 que están hechos de piel de mantarraya creo que es pero algo bien aquí el Adrián ya viendo yo creo que si te vas a llevar algo ya ya no tardas en llevarte algo los Air Force con Supreme también los tenemos por aquí pero eran los Tiffany ah los Friends and Family de Travis Scott los tienen por aquí ¿los Grinch? los Joran 4 de Friends and Family oh está chulo ese par por acá vamos a ver bueno amigos aquí Adrián ya acaba de hacer sus primeras dos compras una playera un short lo que más le mama si wey pinches shorts entramos aquí a Pompas gracias bueno aquí estamos en Pompas gracias y aquí empezamos bien con los Canary de Travis y más Travis acá tenemos slides que Adrián también ya ya güey ya le bajé las slides no mames ya tengo demasiadas por acá bueno a este babe está bonito te basta muy muy basta eso me gusta pero pues la veo difícil ahorita comprar ya algo vamos a seguir viendo por acá vamos a meter no mames no mames no mames ¡Suscríbete!